Con ustedes, Judith Castillo y Gustavo Pierral, sus anfitriones en esta gran noche de gala. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más al Musical de América de Gala. Hoy tenemos un programa muy internacional. Muchísimas gracias, como siempre, por ser tan puntuales con su programa de gala por Radio Caracas Televisión, en primer lugar de Sintonía. Hoy tendremos de México a Yuri. Sergio Vargas nos va a interpretar sus mejores merengues. El debut en de gala de un astro, el señor Fernando Allende. Además, las chicas del canto con una muy agradable sorpresa. ¡Suscríbete al canal! 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 Menudo, en especial con nosotros, gracias muchachos, y con una canción que es un clásico del rock, ¿no es cierto? Y contando, dado el caso de que se trata este espectáculo también de la despedida de Ricky del grupo Menudo, me encantaría, si va a cantar otra, también horas, con permiso, me va a atravesar por aquí. A mí me gustaría conversar un poco con él, de sus emociones dentro del grupo, y cómo te sientes en la actualidad, que ya esta es tu última visita a Venezuela, te vas a retirar, qué vas a hacer, vas a cantar, ¿o qué? Mira, durante estos cinco años, pues yo he tenido la oportunidad de, primero que nada, pues viajar, conocer mil personas, mil personas hermosas, mucha costumbre, muchos países, y el estar en Menudo me ha enseñado a valorar las cosas lindas que nos da la vida, ¿no? ¡Menudo! Tú los has visto caminando en cualquier lugar, tú los has escuchado conversar, abrindan en sus manos sueños, proyectos de alcanzar, puede ser en Nueva York, o a caminar. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que me encanta